La función anterior es estúpida. No puedo imaginar por qué hace lo que hace. Añadí esta función para evitar un efecto secundario al cambiar la función anterior. Espera aquí mientras procesamos la solicitud. ¡Súper ineficiente! Esto solo se hace al hacer una verificación, ¿cierto? Por favor, revisa estos números. Probablemente no son válidos con el tamaño actual del mundo. Función Render. Propósito, renderiza algunas mierdas de depuración para ellos. Prevenir dividir entre cero. Corrección de GTA V. Los sumergibles están usando un sonido burbujeante bajo el agua aquí, lo cual no tiene sentido en tierra firme. Si el vehículo es del jugador y están enfadados, cierra la puerta de golpe. Es válido que una bicicleta no tenga motor, así que no fuerces uno si no hay uno configurado. La única vez que puede hacerlo es si es un tipo coche y no tiene la etiqueta no soy un coche configurada como verdadera. Última línea de defensa contra el tiempo yendo hacia atrás. Puto hack de mierda. Quizá queramos deshacernos de esto, no parece preciso. Sofá de mierda que esconder durante la escena. Esto es básicamente un asset más informativo para que podamos rastrear casos donde escaneamos pero no encontramos el vehículo en el que supuestamente estamos dentro. Golf inicializar agujero actual. Esta función tiene un nombre de mierda, no tiene nada que ver con el agujero actual. Hay una rama de código en Allog Segment que es más rara que la mierda de un caballo de madera. Usado para almacenar el ID de la escena de sincronización al completar minijuegos. Realmente no sé por qué esto necesita ser transmitido. Lo copié y lo pegué. Pendiente. Tal vez ver sobre mover esto a un lugar más agradable. No puedo establecer el estado de reaparición en el jugador si es teletransportado durante una escena. El estado de reaparición de la lógica del juego se encargará de esto. Lo sé, es una mierda. Avanza el tiempo 10 horas, pero no termines entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. En el GTA 4 no pierdes las armas al morir, pero asegúrate de que no llevemos un arma al salir del hospital. 2,5 minutos de estar enfadado. Intento de solución para la T-Pose después de la reaparición en el juego multijugador. No estoy seguro de si este es un buen lugar para poner estas dos líneas. No queremos nombres que tengan espacios. Jode las cosas. Datos para la configuración. El coche que se va a usar, el conductor que irá en dicho coche y el inocente transeúnte que tendrá una horrible y espantosa muerte. Tan solo una implementación estúpida por ahora. Las putas jerarquías dibujables tienen una configuración jodidamente incorrecta. Jodido estúpido. No jodas con esto a menos que sepas lo que estás haciendo. Fingiendo que solo necesitamos junio hasta que las máquinas de compilación puedan ser actualizadas. El archivo de manifesto seguirá fallando. No deberíamos llegar aquí nunca. Siempre al generador de números aleatorios, descartando los primeros 100 valores ya que la distribución es mala. Añadí esta verificación porque los materiales hacen cosas jodidamente estúpidas. Tan solo puto matadme. Declarar que esperamos un vértice iluminado cuando ni siquiera lo usamos. Es un poco estúpido, pero parece que un montón de código DX11 asume esto ahora. Archivo conducciónimprudente.cpp. Propósito, algo de código para detectar si el jugador conduce de manera imprudente. Solo podemos ser acusados de conducción imprudente si estamos conduciendo un vehículo. Asegúrate de que el jugador viaje a una velocidad decente traspasar el semáforo. Esto es más rápido y evita que la cabeza y el cuello lleguen a su posición final en diferentes momentos, lo cual parecía estúpido. El puto compilador de PSP está definiendo barra baja n como un símbolo de preprocesador en algún lugar, así que renombra barra baja n en esta plantilla para evitar errores de compilación misteriosos. Solución improvisada hasta que los artistas dejen de poner el terreno en el puto aire, por debajo de la altura de corte que todos hemos acordado. Se ve como el culo a menos que el jugador hable segundo. Todas las puertas son una mierda, solo sal de cualquier manera. Poner el nuevo código de señal de alto barra c da el paso aquí. Esto está mal, arregladlo. A veces, código más estúpido es mejor código.